La Dirección Seccional de Cali le informa a toda la ciudadanía que se ha logrado la judicialización de una estructura criminal denominada los B3, una estructura que se judicializa bajo el direccionamiento de una fiscal especializada de Cali, destacada ante el daula de la Policía Nacional, con esta policía judicial. Bajo el desarrollo de esta investigación se logra entonces identificar a 14 presuntos integrantes de esta estructura criminal, quienes serían los responsables de la Comisión de Pluralidad de Delitos en la Comuna 15 de Cali, particularmente en el barrio Comuneros. Por estos hechos son capturados, imputados y cobijados con medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado, extorsión agravada, entre otros ilícitos. Los elementos materiales probatorios darían cuenta que esta estructura criminal sería la presunta responsable de la comisión de por lo menos cuatro eventos de extorsión que se daban bajo la siguiente modalidad. Acudían de manera tumultuosa alrededor entre siete y diez personas integrantes presuntos de esa estructura criminal ante las viviendas de los residentes en este barrio, cobrándoles lo que ellos denominaban un arriendo, que era unas cuotas semanales y una cuota inicial. La cuota inicial oscilaba entre 300 mil y 2 millones de pesos dependiendo del perfil financiero de la víctima que habían elaborado los presuntos integrantes de esa estructura criminal. Y adicional a ello, cobraban unas cuotas semanales que oscilarían entre 50 mil y 200 mil pesos con las mismas características dependiendo de la víctima. Asimismo, se logra acreditar que esta estructura criminal, las personas que no cancelaban esta suma de dinero, eran desplazadas de sus viviendas y adicionalmente les hurtaban todos los muebles y haceres que habían dejado en dichos lugares. De otro lado, se logra también establecer que esta estructura criminal sería la presunta responsable de la comisión de dos homicidios ocurridos también en el barrio comuneros. Estas 14 personas judicializadas, que nos repito, fueron imputadas, quedaron cobijadas, todas con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario privativo de la libertad. Estas 14 personas judicializadas, que nos repito, fueron imputadas, quedaron cobijadas,